Bienvenidos a una emisión más de Reflexiones de Televisión, este espacio que va a través de Cable Cauca, Canal Pop 99. Hoy vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca. El tema central, el tema del día, tiene que ver con las acciones que han tomado las comunidades de la vereda de la Yunga. Cansadas de los malos olores y de la presencia de roedores, han cerrado el acceso hacia el relleno sanitario que está ubicado en esta localidad. Eso ha generado problemas en la recolección por parte de la empresa de Serviaseo. En las últimas horas se hizo una reunión con los líderes en presencia de secretarios de la alcaldía municipal y también estuvo integrantes del consejo municipal. Uno de ellos fue el concejal Andrés Arango, quien analiza esta problemática en las cámaras de Reflexiones Televisión. El día de ayer la Comisión Occidental del Consejo de Popayán se desplaza hacia el sector de la Yunga para ver lo que estaba ocurriendo. Lo sucedió el día lunes, hacia las 6 de la tarde, donde el ESMAD golpea a la población civil. En este momento hay una niña herida, adultos mayores y pudimos verificar ayer que se había atacado a la gente con balas de goma. Algo que me parece a mí inhumano. Yo pienso que primero, no estamos apoyando las vías de hecho, pero creo que hoy que estamos hablando en nuestro país de paz, precisamente tenemos que demostrarlo con acciones y pienso que se puede evitar eso. Es decir, ¿la administración municipal tomó medidas exageradas? La administración municipal habla del Consejo de Gobierno, hablamos ayer con agentes de la Fuerza Pública, la gente no está de acuerdo en la forma como llegó la Fuerza Pública, más que la administración municipal. Ellos argumentan que llegaron insultándolos, llegaron agrediéndolos, no hubo un diálogo por parte del que estaba encargado del operativo de la policía. Es decir, llegar a hablar, decir, miremos, dialoguemos, nuestras funciones que ustedes no cierren la vía, les damos un tiempo prudencial, pero nada de eso ocurrió y la gente lo que hoy nos comenta y lo que nosotros podemos verificar fue que hubo, pienso yo, una fuerza desmedida. Analicemos el tema, ¿cuál es el problema, el meollo de este asunto que en este momento tiene represada las basuras en la ciudad? Bueno, primero que todo informarle a la ciudadanía. Yo quiero que la ciudadanía hoy se solidarice con la gente de la Yunga. Hay unos incumplimientos de ser viaceo, ayer lo pudimos constatar, los malos olores, no están utilizando los químicos adecuados, han hecho unos compromisos con las comunidades que no han cumplido. ¿Cuáles compromisos? Como mantenimiento de las vías, como responsabilidad social con las comunidades, como el de contratar el personal que sea de las veredas que están siendo afectadas hoy por el relleno. Ayer nos enteramos de que la finca donde opera el relleno no ha sido cancelada en su totalidad, o sea, le están debiendo a los dueños todavía, después de estar utilizando el relleno más de cuatro años. Entonces, mira, esos son incumplimientos que no se pueden permitir. O sea, yo estoy averiguando con un grupo de jurídicos hasta dónde podemos asesorar al dueño y que reclame sus predios, porque no es justo que después de cuatro años que estén dañándole su predio, no es lo mismo la devaluación hoy, como tú miras, del peso, no es lo mismo haber vendido y negociado una finca hace cuatro años y que después de cuatro años que no te la paguen y quién sabe cuánto más se van a demorar, pues lógicamente es un mal negocio para los campesinos. Me sorprende un poco la capacidad de mediación para evitar que se llegue a las vías de hecho. ¿Qué es lo que sucede en ese campo, concejal? Sí, ayer, gracias a Dios, la comunidad nos escuchó. Vamos a seguir siendo garantes, vamos a seguir acompañando a las comunidades. Tú sabes que yo he sido uno de los críticos de Serviaseo, no solamente en la disposición de las basuras en el tema del relleno, sino en la prestación del servicio, sabemos y los ciudadanos saben cómo está la ciudad de Popayán. He dicho que Serviaseo, si nosotros lo calificamos de 1 a 10, Serviaseo no alcanza ni siquiera sacar un 5, es una opinión muy personal, por eso invito a la ciudadanía que nos solidaricemos con esta gente que realmente hoy, mira, ayer el gerente nos decía, concejal, usted está mintiendo, porque nosotros tenemos unos estudios técnicos de que no hay olores, y después se contradice diciendo, el único punto que yo le reconozco es que no hemos podido controlar ese tema, o sea, por favor, es una persona soberbia el gerente. Yo anoche le expresaba que, hombre, antes de ser gerente, y yo lo entiendo que él tiene que defender su empresa, debe tener calidad humana y preocuparse por la gente del sector, la gente que hoy nos está permitiendo que la disposición de las basuras de toda la ciudadanía pueda llegar allá, pero eso no quiere decir que por nosotros, acá en la ciudad de Popayán, estar bien, y nos quitemos el problema de encima, no nos solidaricemos con esta gente que hoy está siendo afectada. La comunidad denuncia que también tienen problemas de roedores, ¿eso es verdad? Sí, tienen problemas de roedores, tienen problemas de gallinazos, tienen problemas de moscas, tienen la evidencia, tienen la evidencia, pero Serviaseo argumenta que tiene una certificación ambiental, y tener una certificación ambiental no implica que estén haciendo las cosas bien, entonces le preguntábamos anoche al gerente, ¿cuál es su plan de contingencia? Y él decía, no, el plan de contingencia es cargarle a la gente si vamos a llevar las basuras a donde podamos llevarlo, no, eso no es así, yo creo que una empresa seria debe tener un plan de contingencia, debe presentarle a la ciudad de Popayán, y hoy públicamente lo digo, hago responsable a la empresa de Serviaseo de cualquier calamidad de salubridad que nosotros tengamos en el municipio de Popayán. Nosotros estamos prestando un servicio, ellos están en la obligación de generar un ambiente saludable, no solamente a los payaneses recogiendo la basura, sino también a la gente de la Yunga, el Tablón, de Río Hondo, y de generarles un ambiente agradable. Finalmente, el alcalde ha pedido a la empresa de Serviaseo a través de su gerente encargado que la entregue, que lleguen a una solución, ¿usted está de acuerdo con ello? Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Popayán es recuperar nuestra empresa de aseo, el gerente, vuelvo y te digo, me parece una persona negligente, anoche nos expresaba, no, es que Serviaseo llega a Popayán porque no es porque sea un negocio, es por hacerle un favor a la ciudad de Popayán y porque necesitábamos donde depositar las basuras, por favor. Si todos sabemos el negocio más rentable que puede existir es las basuras. Yo sí le pido de verdad a la comunidad, no sé, que nos solidaricemos, que nos movilicemos, que hagamos la quematón, que hagamos algo, pero que entre todos nos pronunciemos y respaldemos al alcalde para que volvamos a recuperar nuestra empresa de aseo y de esta manera los recursos se queden en la ciudad de Popayán. Mira, yo dejo esta pregunta en el aire, cuando le preguntaron a los payaneses si querían que les trajeran basura de otros 13, 14 municipios del departamento del Cauca y qué le está representando al municipio de Popayán, a esta gente del tablón, de la yunga, en responsabilidad social y en materia económica, traer la basura de otros municipios.